En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie os quitará vuestra alegría. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Estamos los católicos siempre alegres? ¿Nos golpean y no nos duele? ¿Enfermamos y sanamos de forma inmediata? ¿No envejecemos nunca? ¿No mueren nuestros seres queridos? ¿No nos va a llamar a nosotros la hermana muerte en algún momento? ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? Si ser católico implicara no tener problemas de ningún tipo económicos, de salud, familiares. Si ser católico implicara no sufrir, seguramente muchos serían muchos más serían católicos. No por Dios, sino por el interés. Pero nos golpean y nos duele. Enfermamos como los demás, morimos como los demás y mueren también los nuestros. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que volveré a veros, se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría? ¿A qué se refiere? Creo que hay que preguntarle a la Santísima Virgen para entender este texto y mirarlo, por supuesto, en el contexto en que lo pronuncia Jesús. El Señor ha muerto, ha resucitado y se va. Se va con la ascensión al cielo, se va. Y anuncia que va a volver. Y dice que en ese momento nadie les quitará la alegría de ese encuentro con Él. Pongámonos en el corazón de María. Para ella, la gran noticia, la mayor alegría, lo que eclipsaba todo dolor y todo problema era que su hijo estaba vivo, que su hijo había resucitado, que aquel hijo al que había visto morir torturado, deformado, aquel hijo había vencido a la muerte. Esa fue su alegría, su mayor alegría. Eso no significa que la Virgen no tuviera otros problemas o como un ser humano que era llegar a la hora de envejecer y posiblemente también a lo largo de su vida de enfermar. Ella sufrió por la muerte de San José, por ejemplo, por la muerte de sus padres. Debió de ser un terrible sufrimiento, la huida a Egipto y otras cosas que no conocemos. Pero su alegría era que su hijo estaba vivo. Creo que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos con este texto del Evangelio. Un amigo mío me escribía hace dos días a propósito de su durísima enfermedad que está pasando. No encuentran una solución no solo para la enfermedad, sino ni siquiera para aliviar sus dolores. Eso implica para él una situación física muy dura, pero también un problema laboral, económico, tiene que mantener a su familia. Y sin embargo me decía que a pesar de lo que está sufriendo y está sufriendo mucho físicamente, sin embargo lograba encontrar la paz porque estaba con Dios. Creo que esa es la alegría que el Señor nos da. No la alegría que nace de no tener un problema, de no conocer los sufrimientos o de no sufrir por los nuestros que a veces nos hacen sufrir más que si ese sufrimiento lo lleváramos nosotros. La alegría es saber que Cristo está vivo, que hay vida eterna, que nos vamos a volver a encontrar con Él y también con las personas amadas que nos han precedido. Esa es la alegría. Nosotros no podemos decir y no decimos que pasemos por este mundo como si sobrevoláramos las dificultades. En la salve le pedimos a la Virgen que nos ayude en este valle de lágrimas. Lloramos como los demás, enfermamos como los demás, morimos como los demás. Tenemos problemas económicos, no sé si como todos los demás, pero sí como la inmensa mayoría. Y sin embargo, nuestra alegría no consiste en no tener problemas, sino en estar con Cristo. En saber que Cristo ha resucitado. Él vive. Él ha vencido a la muerte. Él ha vencido al pecado. Con el corazón de María nos alegramos. Él vive. Cristo vive. La persona que más amo está viva. Después tendré todo lo demás. A veces tan duro como lo que le está pasando a este querido amigo mío. A veces durísimo. Y sin embargo, él vive. Y eso me sitúa en otro nivel. Soy capaz de ser feliz, de tener paz, aunque esté llorando, aunque esté sufriendo, aunque tenga problemas. Los problemas me golpean y me hunden, pero la certeza de que Cristo está vivo me saca a flote. La esperanza de que voy a volver a verle, de que hay vida eterna, impide que ese hundimiento inevitable que me hacen los problemas, impide que ese hundimiento sea definitivo. Nadie nos quitará la alegría, aquí en la tierra, de estar en paz con Cristo. Y cuando llegue el momento de volver a verle, de volver a ver a la Santísima Virgen, de volver a ver a los que nos han precedido, de verlos, de abrazarlos, de estar con ellos para siempre. Que así sea.